Queridos hermanos, bienvenidos a Vidas de Sancos. Gracias por estar aquí. Oración a San Miguel Arcángel para protegernos de todo mal. Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, y cono de la gloria victoriosa sobre la maldad, nuestro Arcángel tan perfecto y tan limpio. Mantenernos firmes contra toda afrontación que se nos presente para que podamos llegar a nuestra pureza interior. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos para que con tu virtud nos ampares el día y noche en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes. De la mano de los serafines, obsequianos la dicha de abandonar nuestros pecados y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios. De mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De mano con los tronos, jamás dejes que seamos controlados o seamos servidores de espíritus malignos por la opresión, abusos y corrupciones hechas por hechiceros. Bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestros sentidos y corrige nuestras debilidades. De mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. De mano con los poderes, escucha nuestras peticiones, concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. De mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcriados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, de agobiaciones y odio, de los celos y los maltrato, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracios. Líbranos de absolutamente de todo mal que nos atormente, nos hiera y nos utilice. De mano con los principados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos tanto a mi familia como a mis seres queridos de enfermedades físicas y mentales, pero más que nada de las enfermedades espirituales. De mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, llenos de gozo y amor divino, y así de esta manera podamos compartirlo a través de nuestras acciones a los demás. De mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. Dame tu mano cuando agonice, para que seas tú quien me guíe hasta el cielo, para disfrutar con mis seres queridos y con tus ángeles del cielo la admiración de la gloria eterna de Dios. Oh gloriosísimo San Miguel Arcanque, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recorrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos con tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. San Miguel Arcanque, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Celestial y purísimo mensajero de Dios, dígnate a alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María, un verdadero amor por ellos, la sumisión a la divina voluntad y la gracia de. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino, bendito y alabado seas en el santísimo sacramento del altar, la inmaculada concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos de vida de santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal, a seguirme en la fanpage de Facebook y a unirse al grupo de oración para que juntos oremos por las necesidades del mundo entero. Les dejo los links en la cajita de comentarios y en el comentario destacado. Nos vemos pronto en un próximo video. Y recuerden que la riqueza infinita y eterna de Dios habita en sus corazones. Amén.